Hola, soy Robert Ljosa Berdeguer, o lo que es lo mismo artísticamente, Trevor Asol Music. Este proyecto, llamado Del pasado al futuro, comienza unos años atrás y con un objetivo muy claro, que el folclore aragonés no quede en el olvido para las nuevas generaciones. Como bien dice la última canción de este disco, y proyectándolo desde otra visión musical más cercana en cuanto a ritmos y sonidos actuales, como podríamos escuchar en un local de ocio o cualquier plataforma musical virtual de hoy en día. Siempre ha sido mi intención en todas mis facetas musicales acercar cualquier tipo de músicas de otras épocas más antiguas, como en este caso el folclore aragonés o la música clásica, a las nuevas generaciones que ya nacen por naturaleza con sonidos y efectos mucho más modernos, sin motivarles casi, o muy poco, las tradiciones que su propia tierra les ofrece porque les parece aburrido y antiguo. En este caso, y siempre desde el respeto, podéis escuchar ritmos de chill out, house, riggy, etc. Y, por supuesto, he podido contar con la colaboración de grandes artistas aragoneses, involucrados con su folclore, que comparten inquietudes de innovación dentro de sus actuaciones en el folclore actual. Si de este modo logramos llamar la atención de personas que no tienen ninguna relación con el folclore y se interesan un poco por él, este proyecto habrá valido la pena. También decir que este proyecto está pensado con carácter interactivo y quien adquiera el disco USB podrá pedirme las versiones sin canto, sin melodías o sin castañuelas, a modo de poder tanto cantarlo como karaoke, bailarlo con o sin castañuelas e incluso hacer covers. Espero decidáis participar en mi humilde proyecto musical como mecenas y lo disfrutéis tanto como yo he disfrutado desarrollándolo canción a canción. ¿Te animas a hacer realidad mi sueño?